Y esa hermosa melodía para que baile y goce los amigos Juan Tingal, Darío y Mante, Bascualito Chávez Y la solterita del Perú, moviendo cadera, moviendo cintura Los carnavales Después de mucho sufrir, después de mucho sufrir Yo ya tengo que amar, yo ya tengo que amar Es de corazón sincero, es de corazón sincero Él sí me sabe amar, él sí me sabe amar Aunque no a ti te amará Aunque no a ti te amará Como no te amé aquí Como no te amé aquí Para el eterno enamorado, el rompecorazonas Edwin Chegna, para el Perú y el mundo y todo Cajamarca No supiste ganar, no supiste ganar No al amor que yo te di, al amor que yo te di Que tonta yo ha vencido, que tonta yo ha vencido Para yo quererte tanto, para yo quererte tanto En vez de quererte así, en vez de quererte así Hubiera querido otro, se hubiera querido otro ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Por un amor No habrá nadie en la vida, que te amé como yo Espero que así recuerdes de lo mucho que te amé No habrá nadie en la vida, que te amé como yo Espero que así recuerdes de lo mucho que te amé ¡Y las solteritas! Ay, 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 como baila, como goza Nelly Chukiruna Hermina Cueva Elisabel Maita Eso, eso, eso sí Huillancueva Florida y Lugo Chávez Goza en la vida Los ricos carnavales Hoy Arturo Huanchá Segundo Tanta Y nos vamos a Casabena El Distrito de Magdalena Sí, sí, sí Para el mídito de Magdalena Ajá, ay, ay, ay o ay O a mi pán Cámara El Distrito de Magdalena